Un acalorado debate de control político en el Consejo de Bogotá con nuevas denuncias de supuesta corrupción que tendría comprometido 42 mil millones de pesos de la UAES, esto en contratos de servicios funerarios. Nicole, cuéntenos, ¿qué conoció? Jonathan, buenas noches. Al costado, por presunta omisión de irregularidades en el manejo de los recursos de contratos de los cementerios distritales. Deberían haber a corte de esta fecha 8 mil millones de pesos, pero en este momento solo hay 300 millones de pesos. El resto de la plata está yendo para cuentas privadas, eso lo sabe la directora. Se han generado 18 incumplimientos y ella ha sido incapaz de sancionar y generarle un incumplimiento al contratista. Una perla de un contrato de interventoría con un representante legal que hace parte del equipo directivo de la CAR, aunque cambiaron después la representación legal. Para algunos cabildantes es claro que se debe poner fin al contrato y proteger el dinero que estaría en manos de inexpertos en el área de servicios funerarios. Que asumieron una concesión por un valor de más de 41 mil millones de pesos, donde no cuentan con la experiencia y no tienen la trayectoria para asumir esta responsabilidad. Luego entonces, después de las demandas y las denuncias que hemos venido haciendo al interior del Consejo de Bogotá, nos damos cuenta que es una irresponsabilidad de la UAES. Durante el debate de control político se revelaron otras anomalías fiscales. Nadie se está responsabilando por el servicio de seguridad privada, que se le deben 700 millones de pesos. A Avanti, la empresa de gas, se le deben cerca de 200. En el Codensa se le deben otros 100. Es la plata de los bogotanos más pobres que tienen que sacar, hacer rifas, hacer recolectas en sus barrios para ir a enterrar a sus muertos. Y aquí algo huele mal en la UAES. Hay corrupción dentro de la UAES. Además de preocuparse por los recursos de los ciudadanos, denuncian que a cientos de trabajadores de los cementerios les adeudan meses de salario o incluso no tienen seguro médico. Ante tales acusaciones, la directora de la UAES asegura que ella y sus funcionarios han colaborado en gran medida en el proceso que adelanta la Fiscalía. Por otra parte, se espera que en las próximas semanas la Contraloría de Bogotá entregue un informe detallado sobre el acontecimiento. Nadie más molesto y sentido que yo por eso. Con estas palabras, Luz Amanda Camacho, directora de la UAES, se defiende de las acusaciones de que sería parte de un presunto entramado de corrupción en la entidad. Camacho informa que el subdirector de Asuntos Legales y la subdirectora de Asuntos Funerarios fueron citados por la Fiscalía para ampliar la denuncia, los cuales han asistido a tres sesiones. Nosotros somos la entidad que ha denunciado posible corrupción dentro de la entidad. Este no es un asunto de esconderse ni de saltar del barco. Este es un asunto de ponerle la cara a los problemas. Ante los reparos que recibió sobre la continuidad del contrato a pesar de los 18 incumplimientos, Camacho asegura que el Tribunal de Arbitramiento no les permite adelantar un proceso sancionatorio hasta que no fallen. Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias. Y por mí, que los verdaderos responsables, por supuesto, no solo salgan a la luz, sino paguen lo que tienen que pagar. Se espera que la Contraloría de Bogotá en las próximas semanas revele la magnitud del problema. La duración de esta visita es de 30 días, o sea que al final del mes de diciembre estaremos nosotros entregando los resultados de esta visita, lo que arroje de acuerdo a las investigaciones que se hagan. El llamado del Cabildo Distrital es a que la Fiscalía y la Procuraduría pongan la lupa sobre todos los contratos que pasaron por manos del señor Marcel Esquivel.